Soy una adolescente, ya tengo trece años Y sé que ya muy pronto, mis quince años vendré Cántame tigrecita Soy una adolescente, ya tengo trece años Soy una adolescente, ya tengo trece años Y sé que ya muy pronto, mis quince años vendré Y sé que ya muy pronto, mis quince años vendré Cuando era adolescente, mis padres preguntaban Cuando era adolescente, mis padres preguntaban Cuando ya sean grandes, que quieren ser ustedes Y yo les contestaba, como ustedes quiero ser Cuando yo sea grande, quiero ser como ellos Quiero ser como mis padres, hombre y mujer de bien Y dar mucho cariño y mucha comprensión Soy una adolescente, ya tengo trece años Soy una adolescente, ya tengo trece años Y sé que ya muy pronto, mis quince años vendré Y sé que ya muy pronto, mis quince años vendré Mis hermanos y yo nos criamos muy bien Mis hermanos y yo nos criamos muy bien Somos muy felices de ser como ellos De ser como mis padres, hombre y mujer de bien Padre no ser doctora, o una abogada O también profesora, servir a mi Perú Una mujer de bien Una mujer de bien, y dar mucho cariño Y ser un buen ejemplo, para los que vendrán Música Adelante doctora, o una abogada O también profesora, servir a mi Perú Una mujer de bien, y dar mucho cariño Y ser un buen ejemplo, para los que vendrán Tigrillos y tigrillas, para triunfar en la vida Tienen que estudiar, se lo dice La tigresa del oriente Música 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 Música